Es que tengo otro tema y es que dos de los temas que hay en este disco... Pero vamos, te voy a decir una cosa, con Pablo tengo yo que hablar, porque Pablo fue muy chivatilla y lo contó aquí. Y ya a partir de que él lo contó aquí, todo el mundo me lo está preguntando. Es muy chivatilla, Pablo. No, la culpa no es suya. ¿No? Yo le forcé un poco, porque él me... A ver, te cuento la verdad. La verdad es que me lo contó arriba. Y entonces, yo digo, chicos, esto lo teníamos que contar abajo. No, no, abajo no, y tal. Y luego aquí, en la conversación, sin querer, yo lo sabré. Lo vi, me reí mucho, y lo quiero mucho y lo admiro mucho, porque es un pedazo de artista. Y está yéndole fenomenal y me alegro, la verdad, que fuese él. A ti te quieren mucho todo el mundo. Tengo que decir por qué. ¿Qué me quieres? Hombre, un montón. Hombre, por Dios, con esas paletas. De ti habla Maravilla Sergio Ramos, muy bien, muy bien, cuando tú no estás, cuando tiene mérito. Y Alejandro Sanz, que adora. Que tú le conociste, ¿cómo fue? Porque, claro, Alejandro Sanz te descubrió cuando tú tenías 15 años o por ahí. 15 años. ¿Cómo fue tu primer encuentro con Alejandro Sanz? Porque tengo entendido que llegó un poquito tarde. Un pelín, una pesetilla. ¿Tres días tarde? Más o menos. Wow. Y vea, yo a Sergio lo quiero mucho, y Chaboli también, mi marido, tenemos muy buena relación con él. Y, bueno, Alejandro para mí es algo mío, algo de mi familia. Alejandro es... Y, nada, Alejandro, bueno, pues, yo hice una cosita aquí en Madrid y él no pudo verme, porque yo hice una cosa aquí, un tema que hay en la parrala, que se hace una cosa benéfica, que suelen ir los artistas y como a cenar, digamos, los que son más consagrados y luego va gente que está empezando. Y es como una oportunidad para que la gente te vea, ¿no? Qué bueno. Entonces, él estuvo y justo cuando yo iba a cantar, se tuvo que ir, porque la gente empezó, ya él era Alejandro Sanz, entonces tenía, creo que, su segundo disco ya en la calle, segundo álbum, y ya era Alejandro, muy, muy conocido, y donde iba le daban la brasa. Total, que le dieron mucha lata y tuvo que coger el camino e irse, ¿no? Y hizo por verme. Entonces, como tenía que hacer, no sé, cosas en Sevilla, o vino especialmente, no sé, a conocerme a mí a San Fernando, se pararon en Sevilla. Y en Sevilla hay mucho arte, y en Sevilla, pues, la formaron, se pararían con todo el mundo, yo qué sé, la que formarían, porque él tenía que venir como a mediodía, a una o así, y vino como a las ocho de la tarde o a las siete, yo qué sé, un montón de horas. Ah, pero del mismo día, porque a mí me habían contado, ay, a mí me habían contado que había tardado más tiempo, claro. No, no, del mismo día, el vino del mismo día, lo que pasa que yo recuerdo, yo era una niña, tenía 15 añitos, y recuerdo que yo le decía a mi madre, porque el contacto lo había tenido con mi madre, y yo le decía, me has engañado, porque claro, yo avisé a mis amigas, que iba a venir Alejandro, y a mi gente así más cercana, y todas me decían, sí, pero va a venir, a verte a ti, y era como una cosa, ¿no? Y yo decía, sí, mi madre dice que sí, yo todo el rato, claro, un poco ahí, mi madre dice que sí, mi madre me miraba y me decía, ¿qué va a venir? Tú sabes cómo son las madres cuando tienen las cosas claras, ¿no? ¿Qué va a venir? Y yo le decía, ¿qué va a venir? ¿Qué va a venir? Yo la cogía ella sola y decía, ¿qué? ¿Estamos aquí desde la una, esperando? Son las cinco o las y la tarde ya, y este hombre no... Mi madre me decía, tú tranquila, disfruta con las niñas, vete con las niñas por ahí a jugar, que viene. Y yo me iba por ahí y tal, y de repente, esto fue en la venta de Vargas, en San Fernando, que es justo en la entrada de San Fernando, y yo estaba, pues, digamos, yo qué sé, como una plaza nos separaba, ¿no? Y de repente vemos venir un Mercedes, y Alejandro venía, no sé, me olvidara en la vida, con una gorra para atrás, una gorra para atrás. Claro, me iba con la gorra para atrás. Con la gorra para atrás. Iba todo para atrás. Todo para atrás. Pero si había quedado contigo a la una y eran las ocho, pues... Y de repente... La sobremesa, vamos, nada. Es así, el chupito... Un poco menos, quizá, de las ocho, pero bueno. Sí, siete y media. Y venía en el coche, y total, que cuando dijeron las niñas, ¡ahí viene, ahí viene! Y yo ya me quedé como parada y dije, ¡ahí ha venido! Porque yo en mis cinco sentidos pensaba que era como una de estos y no iba a venir. ¿Qué fue lo primero que te dijo? Bueno, él llegó súper simpático como es él, porque Alejandro te gana cuando lo conoces de cerca, ¿no? Es un tío súper cercano, súper humilde y normal, ¿no? Yo cuando estoy con él se me olvida quién es. Pienso que es un hermano mío, ¿no? Se me olvida que es Alejandro por cómo es él, cómo te hace sentir él, ¿no? Y, bueno, él llegó allí a la venta de Vargas, saludó a todo el mundo, estuvimos allí y tal. Y, nada, de repente me miró y me dijo, cántate algo, ¿no? Que me voy a venir a escucharte, no sé qué. Y recuerdo que cuando empecé a cantar nada más, miró a mi madre y lo hizo así, ¿no? Con la cabeza como diciendo, vamos a hacer todo lo posible para poder hacer el disco. De hecho, pues, se hizo, ¿no? El primer disco. Gracias a él. Gracias a él. Pues cántate algo. Aquí, un poquito.